Presentamos, entrevista. Amigos televidentes, ya esta hora saludamos al doctor Santiago Zamora, Biescaife, él es especialista en biología molecular. Gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación al diálogo. Hay un tema muy importante. ¿Cómo se puede tratar a pacientes críticos justamente afectados por el COVID-19? Se ha planteado varias alternativas. Una de ellas es el utilizar células madre justamente para combatir la enfermedad en estos casos. ¿Cómo procede? ¿Qué estudios existen? ¿Y qué factividad real hay sobre esta posibilidad? Bienvenido, doctor. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Para especificar un poquito, se están realizando estudios en células madre mesenquimadas, especiales específicamente. Estas células también se las conoce como células multipotentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la capacidad de originar cualquier tipo de célula de determinado tejido. Pero estas en específico tienen una gran capacidad de formar tejido pulmonar óseo y cardíaco que se utilizaría específicamente para el tratamiento de personas graves por coronavirus. Ya que estas personas al sufrir daño dentro de su tejido pulmonar sería un tratamiento muy prometedor y que dentro de los estudios realizados ya en diferentes países se está desarrollando sobre todo para regular lo que viene a ser dosis y procedimientos. Doctor, especificemos un poquito en lo que son las células madre. ¿Qué son? ¿Cómo se obtienen? Las células madre son células que se pueden diferenciar dependiendo de dónde se las obtenga. Por lo general se las obtiene dentro de lo que viene a ser la médula ósea. Se obtiene una pequeña cantidad y que luego por medio de cultivos celulares se los replica. Estas células no están diferenciadas, no están especializadas y esa tal vez es la característica principal que tienen y su utilidad. Al no estar diferenciadas son capaces de reconocer un punto de inflamación, unirse a él y especializarse para formar nuevo tejido. Ahora, estuve revisando un poco la información que me enviaron justamente para preparar esta entrevista en el sentido de que ya ha habido pruebas exitosas, incluso la aplicación en pacientes en otros países. Cuéntenos un poquito. Específicamente, una vez sucedió esto de la pandemia o inició en China, varios científicos iniciaron con investigación de este posible tratamiento y se utilizó siete pacientes dentro de la fase 1 clínica, un millón de células madre por peso de kilogramo por cada paciente. Dentro de estos siete pacientes teníamos cinco que presentaban síntomas severos y dos que presentaban síntomas leves. Luego de catorce días de observación, se notó que a los dos hasta cuatro días, luego de administrada esta cantidad de células madre mesenquimales, todos los pacientes, el 100%, obtuvo una mejora dentro de su sintomatología y catorce días posteriores se realizó un nuevo test molecular para determinar si aún tenían el virus o estaban todavía expuestos al virus y se determinó que ellos eran negativos para este test que habían superado por completo este virus, sin efectos adversos dentro de su organismo. Es decir, es un medicamento a base de células madre, así lo podemos entender. Es un tratamiento a base de células madre mesenquimales. Ya, ahora, es muy común que algunas clínicas, algunos laboratorios y entidades especializadas den un servicio a los clientes para la custodia, la conservación de células madre. Esto por un lado. Por otro, si es que una persona común, porque yo entiendo que este tratamiento no es para todos. Digo, si es que una persona común quiere someterse o querría a futuro, cuando ya esto se generalice, someterse, ¿cuál sería la forma de obtención de estas células madre? La ventaja que tiene, porque hay que diferenciar, aquí hablamos específicamente de células madre mesenquimales. También existen células madre embrionarias, por ejemplo. La diferencia es que estas células madre mesenquimales tienen un alto grado de compatibilidad. No necesariamente debe obtenerse de un mismo paciente, sino puede ser donada de otro. Sobre la conservación, sí existen empresas que trabajan en lo que viene a ser conservación. Dependiendo a cómo se trabaje, dependiendo a las instituciones públicas o privadas que quieran participar dentro del proyecto, dentro del estudio, y si el gobierno decide apoyar este tipo de procedimientos prometedores, sobre costos, se podría, yo no sé, reducir un costo, permitir que más personas tengan acceso o hacerlo de manera pública en hospitales, que el gobierno pueda financiar a esas personas que lo necesitan. ¿Ustedes han planteado, tienen alguna organización que está justamente promoviendo esto, han planteado esta alternativa al gobierno como una iniciativa justamente para combatir el COVID? Desde mi punto, yo trabajo netamente en la parte investigativa. Las empresas, ya sean públicas o privadas, han tenido un acercamiento, pero aún no han recibido respuesta. No se sabe si realmente los directivos o el gobierno actual quiere invertir en proyectos de investigación que pueden encontrar, de alguna manera, un tratamiento para curar el coronavirus. Ya, una cuestión, una cuestión final, doctor. De extenderse esto, porque estamos hablando de que en otros países ya se aplica, de extenderse esto en otros países, incluido el Ecuador, ¿cuál sería la forma de aplicar este tratamiento? Este tratamiento es a través de, no sé, inyección, vía muscular, ¿cómo se procede? Este tratamiento se usa vía intravenosa, por medio de una dosificación de células, aproximadamente dura entre una y dos horas, pero es vía intravenosa, por medio de una inyección. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Santiago Zamora, especialista en biología molecular. Gracias por habernos acompañado con estos interesantes datos sobre la aplicación, probable aplicación de las células madre en el tratamiento del COVID-19. Vamos a una pausa, ya volvemos.